qué pasa colegas bienvenidos tengo aquí dos especies súper interesantes los acebos japoneses ellos lo llaman o al menos así lo traducen en español el acebo perennifolio y el acebo caducifolio es Ilex Crenata, Ilex Serrata dos especies súper interesantes y muy utilizadas allí vamos a ver las características una de las cosas que más más dudaba es si esta especie que bueno uno no sabe a lo que se atiene cuando la consigue si aguanta el frío y si efectivamente puedo corroborar que pues temperaturas de menos 6 o menos 7 no tienen ningún problema Ilex Ilex Crenata veo que hace hoja pequeña es es muy bonito la verdad me parece parecen muy parecidas las hojas son muy parecidas a las de filidea latifolia pero mucho más pequeñas tienen un color muy similar y una ligeramente dentadas o ligeramente aserradas veo que tupe muy bien y por lo que he visto en los bonsais que se ven en internet pues hace masas de verde muy tupidas y la verdad una especie muy interesante parece fácil de manejar y bien Ilex Serrata cuando me llegó sinceramente lo confundí con un manzano parece tanto en corteza como en forma de hoja tamaño de hoja parece un manzano de verdad es muy parecido pero sin duda no lo es es el acebo de hoja caduca japonés que ellos lo utilizan mucho como planta de acento porque hace unas bolas se llena de bolas rojas y queda precioso aguantan mucho tiempo después de haber tirado la hoja entonces según lo que leí el acebo japonés desde semilla el caducifolio desde semilla tarda unos tres años en llenarse de frutos y necesita árboles macho y hembra el macho da flor y el la hembra solo bueno la hembra da fruto sin embargo me ha dicho me ha dicho marcio de Kensho bonsai estudio donde he conseguido esta especie que es una subespecie o una variedad no recuerdo el nombre que me dijo pero que hace ambas flores que que es hemafrodita así que no hace falta tener un macho para que esto de frutos da flor y fruto y bueno poco más que comentar la verdad voy a trasplantar los y voy a ver qué tal se dan este tiene pinta de hacer un nebari estupendo la verdad ya lo va haciendo ya va sacando raíces y engrosando las y no tiene tienen me tiene muy buena pinta bueno parece ser que se me pasó darle a grabar ya le retiré la parte de abajo del sustrato y comentaba que tiene está apetadísimo de raíces y tiene pinta de dar trabajo esto para para buscarle el nebari también tiene pinta cuando sacan tantas raíces de que dan muchas opciones para hacer nebari de buena calidad se ven también algunas raíces gruesas tampoco tan gruesas son frágiles a ver si crujen espero que se dé bien el trasplante yo creo que si si es capaz de enraizar tanto supongo que que regenerará raíces fácilmente emitirá raíces fácilmente probamos no lo sé eso espero porque tiene pinta de que lo voy a dejar peladísima quiero decir, voy a hacer que tomar pinta de chocamos ya estáis chocamos 7 es 2 2 2 ¡Uff! ¡Qué pelón está quedando esto! Espero que sea resistente a las podas de raíces o me tocará hacerme con otro. Vale, lo voy a dejar así. No tiene mal nevary, no está nada mal. Lo voy a quitar bastante verde. Tengo que buscar un poco la continuidad y todo eso. Tengo aquí Ichi y puedo hacer esta continuación del tronco. Puedo cortar por aquí y ya le he quitado muchísimo. Espero que esté compensado. No sé si le voy a reducir más. Y ya decidiré más sobre el diseño, pero a priori así está bastante bien. Vale. Bueno, y así está. Espero que aguante bien. Vamos con el caducifolio. Tiene fibra de coco para proteger las semillas de la mala hierba y para que no se caiga el sustrato durante los envíos y demás. Me imagino. Este también veo muchísima raíz fina. Gracias. 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 Qué pasada de cepellón, ¿eh? Y este es, al contrario del otro, se peina o se le saca el sustrato relativamente bien. Voy a pegarle un corte así por sacarle, especialmente las raíces del centro. le queda bastante raíz fina lo que pasa es que tengo que trabajar el nevari quiero hacer un buen nevari a poder ser y entonces pues tengo que sacarle mucha raíz para poder ver algo ahí, es que no veo absolutamente nada voy a echarle un chorro de agua nunca había visto unas raíces así si es que parecen de malas hierbas es increíble que densas, que resistentes pues el trabajo habitual las raíces gruesas tratar de cortarlas más cortas y las raíces finas cortarlas menos cortas dejar un sistema radicular lo más radial posible las raíces que salen hacia abajo se cortan y nada en verdad voy a dejar que haga y ya está o sea, lo voy a dejar bastante así y que vaya evolucionando por donde quiera ya en los siguientes trasplantes veré qué tipo de raíces me encuentro y cómo ha ido evolucionando porque esto va a sacar más raíces van a engrosar más unas que otras va a decidir el solito un poco como como quiere seguir así que bueno, así queda este sí que hay que palillear para meter el sustrato entre toda esa barba de raíces pues así han quedado espero que sobrevivan el trasplante y bueno pues tenemos proyecto estas especies ya tenía ganas de tenerlas son especies clásicas japonesas que no se ven tanto en Europa y bueno pues eso a ver qué tal se dan la verdad que estoy a la expectativa de qué tal van a responder allí especialmente el el en Japón especialmente el Ilex Serrata es muy apreciado entonces pues bueno tengo ganas de ver qué tal se da qué color de frutos hace porque también creo que hay algunas variantes no estoy seguro y nada más si queréis seguir este proyecto podéis darle a seguir el proyecto y nada más si queréis darle like y suscribiros al canal estaría muy bien salud y rock and roll y rock and roll